Algo tiene que quedar claro y es que Jesús era 100% hombre y 100% Dios Ahí va un amén bien fuerte Y como Dios Él sabía muy bien lo que Él iba a hacer, cómo lo iba a hacer y de qué manera lo iba a hacer Por lo tanto cuando esta mujer estaba persiguiendo a Jesús, Jesús sabía muy bien que Él iba a libertar a su hija Sin embargo Jesús se andaba escondiendo, se andaba haciendo el difícil Él andaba escondiendo si la mujer buscándole, Él andaba literalmente buscando dónde esconderse de la mujer Por un propósito muy importante y es que la importunidad para con Dios es un acto de fe Alguien me está escuchando En el libro de Salmo capítulo 27, capítulo 55, capítulo 69, capítulo 102 y capítulo 143 David usa un término muy extraño, Él le dice a Jehová no escondas de mí tu rostro Porque va a haber momentos donde el Señor mientras tú le pides, mientras tú le oras Mientras tú tienes una necesidad, Él va a voltear su rostro Pero no porque te está diciendo que no, Él te está diciendo insiste, persiste, persígueme, pídeme Porque Dios no puede darnos nada que no deseemos vehementemente Porque lo que tú obtienes fácil lo desprecias y lo desvaloras Y eso fue lo que estaba haciendo el Señor con esta mujer Se le estaba encondiendo para que, para que su resistencia invitara la persistencia Yo he venido a decirte si tú sientes que no has recibido Sigue buscando, sigue orando, sigue llamando Tu milagro va a acontecer Cuando la Biblia dice orar sin cesar No es que oren sin el hermano César Es que nunca pares de orar Día y noche Día y noche Día y noche Aleluya Aleluya Así es Sí, 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 más o menos Como un hombre cuando está asfixiado Cuando un hombre está enamorado Eso es serenata Y babosada Y verborrea Y cal El Señor, el Señor detesta Que tú dejes tu primer amor Usted tiene que ser así Toda la vida Con esa mujer Uno, dos, tres Yo estaba esperando una reacción de las hermanas Así mismo este demonio no me lleva flores Ustedes perdieron su oportunidad Ahora viniendo San Valentín Cuando le regalen una olla de presión No estén llorando O un vacuum cleaner Porque yo le di un chance Usted no puede permitir Que esa pasión intensa Que esa búsqueda Imparable Cese Alguien tiene que entender esto En Lucas 18 Esa mujer insistió Y el juez injusto Le hizo justicia Y el Señor dice Imagínate si un juez injusto Lo hizo así Como no lo va a hacer el Señor Que es justo Pero está aludiendo Que ese es el estilo De persistencia Que produce los milagros Hay muchos de ustedes Que no han molestado al Señor En mucho tiempo Hay muchos de ustedes Que no han aprendido A molestar al Señor A perseguirlo Si bien es real Que venga Cosa bella Pues cosa Yo te digo Yo voy a agarrar Y voy a andar con mi peinecito Siempre Si el Señor quiere Que me diga Él No me diga furufa Yo como pastor Le digo a una persona Oye pasa por mi oficina Y me dice Pasa tú por la mía ¿Lo voto? ¿Qué frecura es esa? No sé si ustedes Me están entendiendo Usted es el que busca Yo dije Usted es el que busca Usted es el que busca En Lucas 11 Vamos a buscar El libro de Lucas Capítulo 11 Hay Una escritura Similar a Lucas 18 Pero esta escogí leerla Simplemente por una palabra Importante Lucas capítulo 11 Versículo 5 Dice Les digo también Este es Jesús Enseñándole a sus discípulos ¿Quién de vosotros Que tenga un amigo Va a Él A medianoche Y le dice Amigo Préstame tres panes Porque un amigo mío Ha venido de viaje Y no tengo que ponerle Delante Que buena gente Ese tipo ¿Verdad? Y aquel Respondiendo desde adentro O sea que ni le abrió La puerta Le dice No me que No me molestes No me molestes La puerta ya está cerrada Y mis niños Están conmigo en cama No puedo levantarme Y dártelos Os digo Aquí es donde viene Los heavy duty Funky Robbie Wow Estas letras Están en rojo Porque este es Jesús Dice aquí Os digo Que aunque no se levante A dárselo Por ser su amigo Por su conducta Por su elegancia Por la amistad Por todos los tiempos Buenos que han tenido Sin embargo Por su In Por Tu Ni Dad Se levantará Y le dará Todo Lo que Él Necesite Me 2 1 2 Ya 2 1 2 4